El hecho de que el templo parroquial se hiciera pequeño, que las lágrimas del regocijo y los aplausos fueran constantes, son razones suficientes para que el cura párroco de Grecia, el padre Elimar Carvajal, extendiera su gratitud a todos los fieles y quienes fueron parte de una de las fiestas más importantes dentro de la parroquia. Un gusto y también una gratitud muy grande a todo el pueblo de Grecia y también a nuestro señor que nos permite y nos da regalos tan grandes. Es importante destacar que hoy la parroquia contó con la visita de un cardenal, de una persona muy cercana a nuestro santo papa y pues esto sin duda alguna que es un gran privilegio. Así es, en la historia eclesial de Grecia es la primera vez en toda su historia que un cardenal celebra y visita este templo. En verdad ha sido todo un regalo del señor en este año. Durante toda la Eucaristía su mirada se vio empañada por las lágrimas de orgullo y felicidad. No era para menos. Su hijo, el sacerdote Reinaldo Bejarano, culminaba 12 años de preparación en teología, filosofía y psicología y esa mañana recibía la ordenación como presbítero sacerdotal, lo cual para sus padres es una bendición sin límites. Muy contenta, una bendición de Dios para todos, para mí, para mi familia, para todos. Hubo lágrimas y lágrimas sin duda alguna de felicidad de ver a su hijo entregado a los caminos del señor. Sí, muy bien. Lloramos todos, todos, hasta él. Bueno, hubo momentos de flaqueza, momentos difíciles, un largo trayecto que hoy se culmina por dicha y gracias a Dios. Claro que sí. Toda la alegría que hemos tenido es por tanto esfuerzo que hemos hecho para que esto se cumpla. Y hoy terminamos con algo precioso. Durante la Eucaristía de Ordenación Sacerdotal, sacerdotes invitados de otras parroquias e incluso países impusieron sus manos sobre Bejarano. Además, el nuevo sacerdote estrenó sus votos cuando bendijo a sus papás en un acto que le sacó las lágrimas a más de uno. La misa contó además con la presencia de un grupo de profesionales católicos de Honduras quienes apoyan la misión a la que Bejarano pertenece.